Mucho talento, ¿ah? Además, tus medidas, ¿90? ¿60? ¡Averígualo! ¡Aprobada totalmente! Si un espacio hay para la hermana perdida de la Tere... Yo he venido, pero ya caracterizada porque básicamente ya soy ya la hermana de la Teresita. La hermana no reconocida de la Tere. La teleserie más exitosa de la televisión nacional está a punto de volver a sus pantallas. Y esta humilde servidora sueña con tener un lugarcito dentro. Como la Tere Chara, la hermana perdida de la Tere. ¡Vuélvete, vuélvete como Tere! La multifacética Magdiel Ugaz, quien está a punto de estrenar además una película, se dio un tiempito para poder darnos unos tips para el casting. Yo creo que saberte empoderada, una mujer hermosa, cuerpo latino... Cuerpo caribeño. Cuerpo caribeño, ahí están, le están haciendo la toma. Y entregarle al público tu arte, ¿no? Porque la Teresita es multifacética. La Teresita baila, actúa, canta, es modelo. ¡Claro! Una mil oficios. Llegar hasta la televisión era un sueño que Magdiel tenía desde pequeña. Ella, desde su querido coma, llegó un día a un casting que le cambió la vida para siempre. Una línea gigante de gente que estaba esperando. Yo dije, obvio que no me va a tocar, pero yo creo que a ti te digo que estás mirando esto cuando es para ti, es para ti. Vino una chica que me tomó del brazo y me dijo, ven, tú sal de acá. Y me sacó de la fila porque si no, no iba a llegar. Y me hicieron el casting, luego me hicieron otro casting y de repente así fue como quedé. Pero sin duda, el personaje que la marcó fue la gran Teresita Collazos. Pero cuando nos hacen esta convocatoria, yo dije primero como que esto no va a pasar. La historia que han propuesto para este regreso, me parece que está súper potente. Yo dije, me la pensé, ¿no? Porque también era un personaje que así como lo amé, por ratos también tuve sentimientos muy encontrados con la Tere. La carismática Teres, sin duda, se encargó durante años de alegrar sus pantallas de lunes a viernes a las 8 de la noche. Es que yo, la Teresita me pasa algo. A mí yo me pongo la peluca de la Tere ahorita y me salen unos versos, unas palabras que yo no entiendo de dónde salen. Yo creo que es mi, o sea, la Tere está en mi corazón, es como mi, me posee. Capítulos entrañables, como aquel en el que se convirtió en una cantante empoderada. Oye tú, dame tu chocolatito, ñamiña, dame tu chocolatito, no te lo voy a dar. Me acuerdo que en el guión me habían puesto que cantara la canción de Monique Pardo. Pero dije, Tere, así como la artista que es, tiene que tener su propia canción. Y yo amo los chocolates. Entonces estaba comiendo un chocolate, me acuerdo ese día, y yo dije, voy a cantar la canción del chocolatito. Dame tu chocolatito, ñami, ñami, ñam, dame, hola, dame tu chocolatito, no te lo voy a dar. Y yo no sé ni cómo me salió la letra, pero ahí estaba. Ayer por la noche, esta servidora pudo convertirse por unos instantes en la Terechara. ¡Pónganme la música, por favor! ¡A su madre! ¡Disculpa al televidente! ¡No había más! Había que llenar este bloque. No teníamos más presupuesto. Le cayó su nota. Le cayó la nota y ese es un castigo por no haber hecho nota. Y grata sorpresa nos llevamos cuando la mismísima Teresa Collazos vio cualidades. Mucho talento, ¿ah? Además, tus medidas, 90, 60. ¡Aderíbalo! ¡Aprobada totalmente! Si un espacio hay para la hermana perdida de la Tere, tenemos que estar preparadas. Por ello, pedimos unos tips. Yo creo que saberte empoderada, una mujer hermosa, cuerpo latino. Cuerpo caribeño. Cuerpo caribeño, ahí está, le están haciendo la toma. Yo tenía un problema ayer con lo de la boquita, no me salía bien. La boquita de la Terecita. Cuando tú miras las revistas de moda, vas a ver que las modernas siempre están con la boca como... Es como si le estuvieras dando un Pikachu a ese chico que tanto te gusta. Y tú vas a cruzar las piernas. Más, eso, 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 eso y posa. Es como una caminadita de si algo te debo, cóbrate, ¿no? Esa es muy buena. Esa la voy a llevar a la vecina. Si algo te debo, cóbrate. Ah, pero no tengo sencillo. ¡Wow! ¡Tu, tu, 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 tu! ¡Suscríbete al canal!